Música 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 Como mi cabeza ya pasea, no solo pa bullet Música A veces me pierdo, pero no te tengo, no. No podían respirar, el chido de mi compadre dejaban de reclamar Cuando llegaron los patos, los dictamos para fumar No dejamos la familia, nos tiramos el cañal Del patinato a la tarea que no fue mujer Iba toda a vacilar de mi compañero de la ley De esos oscuros rachados y los huevos de bichos Nos tomamos el cañón, entre la boca con la mamá De la noche, el papo mía, el tracero es a mi piel La suya estaba con la piscina de mi compañero de la ley De esos oscuros rachados y los huevos de bichos La suya estaba con la mamá De esos abuelos de me comió La suya estaba con la piscina de mi compañero de la ley La suya estaba con la mía, de esos abuelos de mi compañero de la ley De esos abuelos de me comió Una noche los invitaron a un barato carbamita de cumbia moderna que no se lo levantan, no se lo levantan, no se lo levantan, no se lo levantan con su asunto de sonido, no se lo levantan pero como la gente denuncia por la voluntad y te luta por la crisis que si queramos tomar el paseo y te luta, no se lo levantan y te luta por la Brooke Soclaba que te lo levantan, no se lo levantan y no se lo levantan y no se paras y no rien pofiorny ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!